El 1 de diciembre, este día lunes, estuvo marcado por la primera interpelación un ministro de Estado al gobierno del actual presidente Sebastián Piñera. Estamos hablando de la ministra Magdalena Mate, por principalmente el retraso en la reconstrucción y también los subsidios que se han entregado. Esta mañana, en Viña del Mar, más de 2.000 vecinos de la comuna recibieron este beneficio. Tras la interpelación de la ministra de la vivienda Magdalena Mate en el Congreso Nacional, la entrega de subsidios en el país continúa de manera regular. Son más de 100.000 los que se han adjudicado a la fecha, cifra que la ministra defendió ante los parlamentarios y que serán revisados por la Contraloría de la República. Paralelo a la polémica, continúa la entrega de este beneficio. 2.062 fueron para vecinos de la comuna de Viña del Mar, con una inversión que supera los 3.400 millones de pesos solo en esta comuna. Y en la región en particular también hemos superado en un 124% la meta ya a fines de noviembre. Por lo tanto, nuestro compromiso es seguir trabajando con las familias de la región. Hoy día tenemos enormes satisfacciones en San Antonio, estamos también trabajando con Juan Fernández. Los subsidios corresponden en parte al llamado regular para la adquisición de vivienda construida a través del Fondo Solidario, más de 1.900 al Programa de Protección de Patrimonio Familiar a través del llamado a la reconstrucción, donde participaron 21 comités de la comuna para mejorar sus viviendas, la mayoría por daños tras el pasado terremoto. Una solución que esperaban hace meses estas familias y que hoy les devuelve en parte la tranquilidad a días de la Navidad. La oportunidad, el siglo que estábamos esperando, o sea, no lo imaginábamos que nos iba a salir tan luego, porque como usted puede ver en todos lados hay problemas por el terremoto, pero nos sale súper rápido. La verdad que tuve muchas grietas en los dormitorios y esto para mí me favorece y me lo arreglan, pues me lo dejan como nuevo. Un sueño que le alegrará la vida a más de 2.000 familias esta noche buena, ya que tienen la certeza de una solución para su casa, aunque las obras comiencen el próximo año.